Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura informa El presidente del Consejo de la Judicatura, Pablo Rodríguez Al igual que la vocal Tania Arias Acudieron a observar el desarrollo de las pruebas prácticas Dentro de la fase de oposición Dentro de la fase de oposición También se dio ya el examen de conocimiento Entonces esa es la prueba escrita Ahora estamos en la prueba práctica Dentro de la fase de oposición Resaltó Pablo Rodríguez 1.555 postulantes asistieron en todo el país Para la selección de juezas y jueces de la familia Mujer, niñez y adolescencia y de contravenciones 700 postulantes provenientes de Pichincha, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo Esmeraldas, Inbabura, Santo Domingo de los Áchilas y Tunguragua Habían sido convocadas para rendir la prueba en la estación del teleférico Desde las 9 horas Soraya Borges comentó sobre las pruebas psicológicas Lo importante de esto es identificar qué afecta el ejercicio de sus oposiciones Y para eso hemos contratado expertos de un nivel muy alto Que nos permita poder identificar y trabajar adecuadamente en este proceso Los aspirantes contestaron 567 preguntas El Consejo de la Judicatura informó que 24 postulantes quedaron fuera del concurso de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia 23 aspirantes fueron descalificados una vez que se aceptaron las impugnaciones ciudadanas presentadas en su contra Uno de los candidatos se retiró del proceso El Pleno de la Judicatura atendió 144 audiencias públicas de impugnación De las cuales se presentaron 64 impugnantes y 80 personas impugnadas Las audiencias fueron transmitidas en vivo vía internet El resto de aspirantes rinden las pruebas prácticas en Cispal al norte de Quito hasta el 19 de diciembre 4.798 servidores judiciales acudieron en todo el país a la evaluación de conocimientos Que se realizó el domingo 11 de diciembre en las seis sedes La prueba teórica, que en principio tenía una duración de una hora con 30 minutos Fue resuelta en menos tiempo del previsto El evento contó con la presencia de las autoridades del Consejo de la Judicatura Y el Coordinador Nacional de B.E. Durías La doctora Tania Arias, vocal del Consejo Dio la bienvenida a los servidores judiciales Mientras que el ingeniero Paulo Rodríguez, presidente del organismo, inauguró la jornada Es para nosotros un motivo de enorme satisfacción estar nuevamente esta mañana aquí con ustedes Dando cumplimiento a un siguiente paso dentro del proceso de la transformación profunda de la justicia Cada funcionario respondió 50 preguntas en total Luego de esta fase se realizará la evaluación de productividad a cada uno de los servidores judiciales A la sede de Quito llegaron 1.391 funcionarios de las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, Orellana y Sucumbíos Música